La Secretaría de Salud informó que ya está disponible la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México, así como de la influenza. El ministro Javier Lainez suspendió indefinidamente la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En Puebla, estudiantes del Colegio Europeo protagonizaron una pelea, sin embargo, intervino un padre de familia, quien al parecer estaba armado. El sistema frontal número 13, en interacción con una masa de aire frío, causará lluvias en gran parte del país, así como bajas temperaturas. La cantante Taylor Swift fue nombrada como la persona del año por la revista Time, quien tuvo un año de impacto y éxito con su The Eras Tour.